La reunión se está grabando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro más de Entorno a una Mesa a Miradas Diversas. Hoy un encuentro del que teníamos muchas ganas desde el principio, que es el encuentro en torno a museos y personas con limitaciones visuales y personas ciegas. Hoy tenemos un panel de expertos y usuarios en primera persona con la doctora Adelaida Castro Navarrete, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y docente también en universidades y también en secundaria. Adelaida, no sé si quieres completar con algo más. Tu tesis doctoral la hiciste sobre recursos de accesibilidad para personas ciegas. Pues pretendía hacer como una investigación que diera ciertas pautas a la hora de enfrentarse a cómo interpretar el arte. En un caso concreto me centré en arte bidimensional, arte pictórico, pero bueno, buscar como una forma de comunicar cómo hay que hacerlo, qué hay que hacer. Entonces, pues he investigado mucho acerca de este tema, de lo que ya hay, de lo que se podría llegar a hacer y bueno, ahí estamos. Bueno, una investigación que además ha recorrido diferentes puntos culturales, como son Sevilla, Madrid y que ha tenido una prolongación en México. Así que también has podido comprobar cómo en diferentes lugares de habla hispana los recursos para ciegos pueden funcionar o no dependiendo del entorno cultural también. Sí, también. Y de los conocimientos previos, claro. Sí, depende mucho también del contexto. Algo tan sencillo como las señales podotáctiles en el suelo, que si queréis podemos hablar más adelante, pero son códigos al fin y al cabo y si uno no tiene un conocimiento previo de esos códigos y de la existencia de esos códigos, pues finalmente se pierde ese esfuerzo. Has empezado a hablar de recursos y herramientas técnicas y eso nos da paso también a poder hablar con nuestra siguiente invitada en este panel de expertos, que es Isca Rigopons. Es psicóloga, es técnico en recursos de accesibilidad para personas ciegas. Cuéntanos un poco o corrígenos también ese perfil, Isca. Bueno, yo me declaro como emprendedora y formadora en accesibilidad y en discapacidad. Ahora mismo trabajo como profesional autónomo, dando formación y asesoramiento a empresas y soy secretaria, miembro y secretaria de la Asociación de Profesionales de la Accesibilidad. Y bueno, trabajo fundamentalmente con colectivos de personas ciegas, pero no solamente. O sea, tengo una visión un poco más global de la accesibilidad, ¿no? Creo que restringirse solo al colectivo de personas ciegas es limitar un poco los grupos, ¿no? Creo que también es... La idea es un poco... Si queremos trabajar por la inclusión, tanto en la cultura como en todos los ámbitos, pues tenemos que ir un poco más allá, ¿no? No cerrarnos tanto en colectivos, independientemente de que cada uno tenemos nuestras necesidades, pero lo de limitar a colectivos, pues no... Ese trabajo que haces, que además lo haces con conocimiento en primera persona, tú eres también una usuaria de esos servicios, nos da paso y nos permite también hablar de un proyecto o de los proyectos que trabajan en torno a esa idea de accesibilidad universal e inclusiva para diferentes colectivos. Y una persona que ha participado en diferentes proyectos de ese tipo, como Arches, es nuestra siguiente invitada en el panel de expertos, Vivi Amador, que es licenciada en Económicas y también una usuaria habitual de esos recursos para personas ciegas o personas con limitaciones visuales. Buenas tardes, Vivi. Hola, buenas tardes. Bueno, en mi caso, sí, efectivamente, la formación, digamos, oficial que tengo no está relacionada con la accesibilidad, pero, bueno, sí es verdad que antes de empezar a perder la visión, pues me gustaba acceder a museos, a distintos eventos culturales, y, bueno, la pérdida de la visión es un elemento frustrante, ¿no?, para los que nos gusta la estética y nos gusta el arte. Entonces, bueno, pues ha estado mi ánimo participar en proyectos para, de alguna manera, también intentar colaborar en que se puedan mejorar recursos o dar puntos de vista que, bueno, que puedan ayudar a que cada vez sean más accesibles los museos o cualquier recinto o evento que ofrezca arte, ¿no?, para, y que una persona con discapacidad visual pueda disfrutarlo. Muchas gracias, Vivi. Nos hablas también de esa posibilidad de disfrutar y ahí un papel importante lo cubre y lo tiene la difusión que nos sirve también para introducir o presentar a nuestra siguiente invitada, Natalia, que es redactora, periodista, licenciada en periodismo y que ha trabajado o tiene una amplia experiencia en cubrir eventos culturales y eventos de accesibilidad para personas ciegas. También ella misma es una persona invidente. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes, Alberto. Sí, yo quizá a lo mejor complemente todo lo que han comentado antes mis compañeras porque mientras ellas ponen empiezos proyectos y demás, yo, mi misión, por así decirlo, entre comunidad y materia, explicárselo a la gente, a esa gente que podía escucharnos en radio, que era lo que yo más me dedicaba. Entonces, era contar esos proyectos, era desde mi punto de vista, que quizá sea el mejor, porque yo soy persona ciega y persona que ha visto hasta los 22, por lo cual tengo ese estar acabado entre un lado y otro, pues contárselo a la gente, explicar cómo son las cosas, y si hemos tenido que ir al RAF a probar unos coches para personas ciegas, pues ahí estaba yo montándome en el coche. Entonces, quizá todo esto es lo que ha ido llegando a la gente. Tú también has trabajado en ese tiempo como redactora para la ONCE, para la Organización Nacional de Ciegos de España, que es una de las vías potentes de acceso de cultura a muchos de los afiliados a la ONCE, ¿no? Sí, además una muestra a seguir, ¿no? De hecho, vienen a países muy avanzados, por decirlo así, a comprobar cuál es nuestro sistema para controlar, para estudiar, para ayudar a estudiar a la gente. Me gustaría lanzaros una pregunta, cada una desde ese campo, o una pregunta general, desde esos campos en los que estáis. ¿Cuáles son las necesidades que se encuentran o que tienen las personas con limitaciones visuales, las personas ciegas, a la hora de entrar en un espacio cultural dedicado a las imágenes, como puede ser el Museo Nacional Thyssen-Bornemista? ¿Qué materiales necesitan para poder tener una experiencia satisfactoria en el museo? ¿Se cubren esas necesidades? Y yo creo que la gran pregunta que va a estar en el aire es ¿cuál es la gran carencia? ¿Es fácil o existe la posibilidad de la visita autónoma para las personas ciegas a los espacios culturales dedicados a los aspectos visuales? ¿Y cuáles serían las necesidades o qué habría que implementar para que esa visita autónoma se pudiera realizar? En los espacios de la ciudad, en los espacios culturales, las personas ciegas acuden, es una población que acude periódica y habitualmente a hacer uso de la oferta cultural que hay, es una población que está presente de una manera continua, pero no sabemos también vosotras que no solo habéis estado en el museo, sino en gran variedad de espacios, en gran variedad de ofertas, no sabemos si esos espacios cumplen con las necesidades básicas que las personas ciegas tienen. Creo que puede ser un panorama de preguntas para comenzar. No sé si alguna queréis lanzaros a responder alguna de ellas. Bueno, yo por haber sido la última, si queréis, comienzo. Últimamente hemos hablado entre varios compañeros ciegos sobre este tema, ¿no? Y hay diversidad de opiniones. A veces, algunos, nos sirve ver, por ejemplo, un cuadro. Nos sirve tener una buena guía, una buena persona que nos lo vaya contando, explicando y a la cual nosotros podamos preguntar. Pero hay otra gente también que ha comentado o que me ha comentado que necesitarían, paralelo a eso, una pequeña réplica donde poder tocar. Es decir, pues si tú tienes a las meninas por poner ese cuadro que todos conocemos, pues el poder estar ubicando en el cuadro como complemento a esa explicación que nos da la guía, ¿no? Entonces, yo quizá te diría que es que somos muy complejos los que no vemos, cada uno necesitamos una cosa. Pero las personas ciegas, yo por ejemplo, me colocas un cuadro y tú explicando Alberto y yo soy feliz porque lo que me falta te lo puedo preguntar y mientras tú más o menos me puedas dar las dimensiones, pero si tú, por ejemplo, esta explicación la dieras con cualquier mecanismo, lo digo por aquello de autónomo, que es lo que comentabas, ¿no? Yo creo que también podría también podría apañarme. Bueno, si queréis sigo yo. Bueno, yo daría como una visión un poco global, ¿no? Al principio, pues tendríamos que pensar un poco en toda la cadena de la accesibilidad, ¿no? No solo en entrar al museo, sino que a la hora de acceder a comprar las entradas, ver qué contenidos podemos ver en los museos, ¿no? O en un museo en concreto, pues necesitamos el tener esas páginas web que sean accesibles con el contenido, con, pues, sobre todo para personas ciegas con tema de lectores de pantalla y ampliaciones, ¿no? Luego, pues, a la hora de ir al museo, sobre todo el tema de los contenidos que estén adaptados, pues, como decía ya en plan no solo temas de audiodescripción o temas táctiles, sino que, bueno, cada uno tiene un poco sus necesidades, ¿no? Hay quien prefiere ir a visitas organizadas en grupo, como comentábamos, que se organizan desde ONCE o desde otras instituciones, pero yo creo que también es interesante ofrecer las visitas un poco no tanto autónomas, porque yo creo que es difícil que una persona ciega, sobre todo si es ciega total, pueda acceder ir a un museo de forma autónoma, sí que con cierta autonomía, pero la autonomía total yo creo que es complicado, sí que es verdad que, bueno, hay que utilizar todas las herramientas, sobre todo tecnológicas que nos pueden ayudar, pero yo creo que el 100% creo que es complicado, ¿no? pero igual que puede ser complicado para cualquier otra persona, todos nos hemos perdido en un museo, por ejemplo, y siempre necesitamos ayuda de alguien, entonces, bueno, un poco por ahí, sobre todo el tema de la accesibilidad a los contenidos, que quizás sea lo que más, la mayor dificultad, pero también el tema de acceder a la información que podáis poner en el museo en la página web, que nos puede facilitar mucha información previa a la que nosotros podemos acceder antes y ya ir un poco informados a la visita, ¿no? Por ejemplo, a saber a lo que queremos ver concretamente, ¿no? Cuando te refieres a la accesibilidad a los contenidos, Shiska, te refieres a la accesibilidad a través de esos lectores de pantalla o te refieres a que los contenidos sean accesibles a nivel cognitivo, porque si es esto segundo, lo que estás planteando no es una cuestión específica para las personas ciegas, sino que es una cuestión para el 80, el 90% de la población. No, yo concretamente me refería a la accesibilidad con lectores de pantalla y tal, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que la información esté bien organizada en la página web, ¿no? El que los contenidos estén bien organizados y nos sirve para todos, o sea, quiero decir, el tema de estructurar las páginas web bien, para que sean utilizables bien con los lectores de pantalla, pues luego nos facilita a todos, ¿no? Quiero decir, tiene beneficios a la hora de buscar con los buscadores en la página web, etiquetando las imágenes y demás, o sea, que no es solo exclusiva, ¿no? Quiero decir, cuando se diseña pensando en todos, pues al final el beneficio también es mayor, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Xisca que la accesibilidad, la inclusión de las visitas a los museos para que se pueda producir ese acercamiento, pues tiene que coincidir y concurrir pues toda una serie de medidas que vienen desde fuera, desde cómo llegar, cómo comprar la entrada y lo primero es informarse de si ese museo, ¿no? Pues ofrece algún tipo de adaptación y cuál en concreto, ¿no? Para saber pues a lo mejor si... Ah, creo que estaban hablando de eso. Es mi marido. Ah, sí, perdón. Por ejemplo, pues eso, si hay personas que prefieren las visitas en grupo, pues saber que esas visitas en grupo es posible, si son visitas táctiles o si no son táctiles, obtener mucha información antes de la visita para que la persona se anime a hacer porque es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de ir en transporte, comprar la entrada, o sea, todo ese desplazamiento genera unas expectativas, ¿no? Que si las resuelves primero a través de la web o de una llamada o, ah, mira, pues me gustaría saber cómo es la visita y qué voy a, qué es lo que voy a recibir, pues perfecto, si hay material, si hay personas que sí necesitan apoyarse más quizás en ese material táctil y a mí me parece algo importante a destacar que, pues como dicen también, no todos necesitamos diferentes recursos para acercarnos a las cosas y, bueno, y algo importante sería o por lo menos lo que yo intentaba también desde mi tesis doctoral es un poco defender el tema de los recursos multisensoriales o multicapa también, ¿no? El layering que le llaman a esta técnica o esta manera de enfocar las exposiciones desde el layering que consiste en como dar la información en diferentes niveles, ¿no? Como si, por ejemplo, una exposición en realidad puede verla desde un niño hasta un anciano, desde una persona analfabeta hasta una persona muy erudita y tenemos que pensar en intentar satisfacer todos esos niveles y quizás pensando en eso vamos a también adaptar todos los recursos para que, pues, haya más variedad tanto en la profundidad de la información como en el tipo de materiales que se genera, pero para la población en general, ¿no? Entonces, cuando deje de parecer algo como exclusivo, ah, es que las personas ciegas necesitan esto, pues, no, realmente toda la población necesita diferentes tipos de acercamiento a una exposición, ¿por qué están teniendo tanto éxito ahora exposiciones del estilo de, pues, no sé si os habéis enterado, ¿no?, que hacen exposiciones de Van Gogh con mucho multimedia, mucho colorido, mucho sonido. Ahora en Sevilla me acabo de enterar que está la de los impresionistas, que son pantallas como panorámicas donde todo se mueve, parece que los cuadros se mueven, que estás inmerso en esa realidad, o sea, se mezcla la tecnología a la realidad virtual, el sonido, pues es una manera no tradicional de introducirse a una exposición, al arte, y si eso se hiciera previamente pensando, ah, es que también hay personas que no pueden ver y necesitamos introducir recursos para que también las personas que no pueden ver o que tienen dificultades de visión o de audición, ¿no?, pues ese recurso fuese más pues más más inclusivo, ¿no?, solo los efectos visuales que al final siempre nos reducimos mucho a lo visual, ¿no?, sino utilizar esa tecnología para de verdad satisfacer, o sea, es un recurso muy vistoso, ¿no?, y que es muy fácil de introducir a un niño, por ejemplo, en el gusto por el arte cuando utilizas un recurso tan casi de videojuego, ¿no?, que a ellos les sumerge en esa realidad y si simplemente al diseñar previamente, como decía también Alberto, tuviéramos a las personas con discapacidad visual dentro del diseño de esos recursos, pues creo que podría ser una solución. Ahora, claro, no todos los museos tienen esa capacidad quizás de generar recursos de ese costo, pero, claro. Ni todos los museos, y ahí, hablando a un cierto nivel, ya hablamos también de diferentes áreas del museo, ¿no?, porque estabais hablando de replantear que es una cuestión bien interesante, pero de poner en red áreas como la conservación del museo o los conservadores que son los que, o curadores que son los que deciden los contenidos y el formato de una exposición, con áreas educativas o con servicios generales del museo para plantear esas experiencias. En el museo hubo algo en ese sentido, en una experiencia multimodal, multisensorial, que fue la exposición de Renoir, creo que algunas lo recordaréis, que era un espacio que se llamaba un jardín abandonado, un hermoso jardín abandonado, donde las compañeras o algunas compañeras desde educación hicieron un trabajo excelente trabajando con los olores, los paisajes sonoros, la reproducción táctil y las experiencias podotáctiles con una alfombra de césped artificial para que diera esa sensación al pisar. y había una reproducción en relieve, en relieve fotográfico, que acompañaba también el espacio, pero no era un espacio pensado para ciegos, sino era un espacio pensado para el cierre de la visita con la tesis de que Renoir es un pintor que va más allá del uso del sentido visual y que es un pintor que es táctil y que hace referencia a la experiencia combinada de los sentidos. Yo no sé, Vivi, si tú quieres cerrar en esta línea que estábamos hablando con Natalia, Chisca y Adelaida. Sí, bueno, a ver, yo el punto de vista que tengo con respecto a esto es que, bueno, primero que, primero que, bueno, que dentro de los ciegos sabemos que hay distintos tipos de visión, como ya hemos nombrado, ¿no? Hay personas pues que tienen el nivel de visión suficiente como para tener cierta autonomía y como bien decían antes, pues desplazarse a un museo y poder entrar a un museo y hay personas que no tienen ningún tipo de visión y por tanto ningún tipo de autonomía. Por eso yo creo que cuando se piensa en el tema de la discapacidad visual hay que pensar en global, ¿no? Porque hay tantos tipos de ciegos y tantos grados de discapacidad visual como casi como personas, ¿no? Entonces, buscar una solución única para todas las personas con discapacidad visual es muy complejo. Yo personalmente, para mí, o sea, el que una persona ciega se desplace por dentro de un museo para ver una exposición me parece una utopía. Yo creo que el principal problema de una persona con discapacidad visual es el tema espacial. Los entornos conocidos más o menos nos manujan, pero en cuanto te enfrentes a un entorno, a un espacio no conocido, no te puedes desenvolver. Entonces, ya imagínate el recorrer un museo. Luego está el tema de acceso a la información a los contenidos en sí mismo. Por tanto, yo soy más de la idea de generar pues visitas en Es Profeso para Ciego donde pueda acompañar un guía, donde explico unos contenidos, donde les ayude por el espacio del museo. para mí personalmente es la forma más fácil de acceder a las obras de arte y creo que incluso a nivel económico todo lo que un museo se puede gastar en adecuar un espacio físico a que un ciego pueda acceder a él y a su información, creo que esos recursos dedicados a visitas de acompañamiento se le puede sacar mucho más partido. Luego, por otra parte, con lo que comentaba Natalia del tema de que hay personas que explicándole un cuadro se hacen más a la idea, otras necesitan tocar, es que igualmente las personas somos muy diferentes, hay personas que somos más visuales, yo coincido con Natalia, yo cuando me explican un cuadro es que lo visualizo casi perfectamente, pero hay personas que son mucho más conceptuales y eso es un tema ya psicológico, casi de configuración psicológica de cada persona, hay personas que no son nada visuales y que le explicas algo y no se hacen a la idea de cómo puede ser, por tanto, también los recursos creo que son complementarios, no pueden decirse un recurso mejor que otro y por último, yo nunca he hecho la sugerencia, pero quizás este es el foro, siempre he echado de menos una cosa en la ONCE que creo que puede ser un proyecto bonito de colaboración entre los museos y la ONCE que igual que hay una base de datos de libros que te los leen y una base de datos de películas con audiodescripción, no entiendo por qué en la ONCE no hay una base de datos de cuadros de arte con audiodescripción, creo que es un recurso, bueno, no me atrevo a decir cuánto costaría, pero igual que se audiodescribe en películas o que se lee en libros, creo que se podría hacer una base de datos de museos con los cuadros más relevantes e irlos ampliando y con esas audiodescripciones maravillosas que nos han hecho los educadores, por ejemplo, en el Tizen y no siempre el ciego tiene que ir al museo, también el museo puede ir al ciego porque hay muchísima gente que vive fuera de Madrid, que vive en poblaciones que no es tan fácil desplazarse o por las circunstancias personales que sean no pueden acceder físicamente exacto, entonces yo creo que eso sería un recurso maravilloso de acceso al arte para personas con discapacidad visual que no se ha explotado, el hacer un convenio entre museos y ONCE. Ahí tengo algo que añadir. Es una aportación muy rica de la que tomamos nota, hay una experiencia en la que Shiska tomó parte que son una serie de podcast que empezamos a realizar durante la pandemia, podcast para los recursos sociales y a los que Shiska accedió no recuerdo muy bien cómo y que en un momento determinado nos dijo algo así como hombre el podcast es maravilloso pero podéis incluir una pequeña audiodescripción y tomamos nota y empezamos a hacerla o a incluirla a partir de ese momento. El único problema es que el podcast se nos alargaba casi a veces a 20-25 minutos pero bueno funcionó y la verdad es que yo creo que fue un recurso que resultó muy interesante para personas ciegas y para personas videntes y que los ponía en plano de igualdad porque además era un recurso que funcionaba a través del auditivo. Yo creo que para mí fue una experiencia muy bonita porque lo descubrí en plena pandemia que estábamos totalmente encerrados de hecho era para el centro de rehabilitación psicosocial de Villaverde de hecho luego contacté con contactó conmigo por Twitter el psicólogo el trabajador social y bueno de hecho hicimos un podcast también para un blog suyo y yo creo que eso es lo interesante o sea no ofrecer servicios o sea no ofrecer actividades para ciegos y tal sino ofrecer servicios y la persona en función de sus necesidades utiliza un servicio u otro o sea puedes ofrecer un recurso de audiodescripción o de podcast como estás comentando ahora que en este caso estaba pensado para un colectivo determinado pero al final nos unimos otros y nos puede servir a varios quiero decir y de paso te sirve como sensibilización a otro colectivo no yo es que no soy nada partidaria de los guetos de esto para ciegos esto para personas sordas no o sea creo que todo nos puede enriquecer de hecho si diseñamos materiales inclusivos pues por ejemplo una maqueta puede ser perfectamente un recurso didáctico para todos no solo para personas ciegas que puedan tocar sino para niños o sea es que tenemos que ampliar un poco más la idea del trabajo multidisciplinar como comentabas tú antes en hacer ver por ejemplo a los conservadores la necesidad que las personas ciegas pueden tener de tocar evidentemente no tocar por tocar sino porque tienes una necesidad y sabes como el tacto es distinto como tocan las personas ciegas que des acceso a cualquiera a tocar las esculturas a eso no tenemos que llegar pero sí que el arte está para que todos podamos disfrutarlo y bueno pues cada uno según sus necesidades o sus posibilidades creo que también lo enriquecedor es que nos adaptemos un poco creo que Adelaida querías comentar alguna cosa en torno a esto de los podcast pues sobre todo lo que ha dicho Vivi que me ha parecido muy interesante y que es algo que yo comparto y que hemos que he indicado justo antes antes de empezar la grabación y es que sigue o sea hay muchas iniciativas mucho movimiento social y también concienciación en la sociedad respecto a por ejemplo los museos que se están intentando pues generar bueno más que recursos se están generando se están intentando pues sumar fuerza generar experiencias pero los materiales siguen siendo escasos yo desde que yo inicie las investigaciones por ejemplo las publicaciones de la ONCE respecto a este tema siguen siendo las mismas y no hay mucho mucho más respecto por ejemplo al arte a la cultura o al arte digamos físico no solo visual porque hay otro tipo de disciplinas y discapacidad visual en este caso bueno yo digamos que sí me centré en eso pero también como decíamos esos recursos deben servir para niños para personas con discapacidad intelectual para personas que tienen distintos niveles culturales y por ejemplo de las pocas experiencias que hay parecidas a lo que dice Vivi es unas publicaciones que tienen muchísimos años ya de una asociación de Estados Unidos que se llama a lo que he dicho y es los tomos de Art History Through Touch and Sound que son fantásticos en cuanto a las audiodescripciones pero el material táctil a mí me parece que es erróneo pero bueno es de lo poco que hay pero tampoco es un material está en la once pero tampoco nadie sabe que existe tampoco es fácil de acceder en la web de esta organización hay algunos audiodescripciones de cuadros desde mi experiencia por ejemplo estaría bien que hubiera podido participar alguien de la once para que me desmienta pero las veces que yo me he intentado acercar a ellos como para darles recursos pues uno de sus como quizás argumentos es que los recursos deben estar en el lugar donde está el cuadro original pero bueno realmente todos nos hemos educado viendo en los libros de historia del arte pues no estás ahí en el museo pero todos hemos conocido el arte a través de imágenes que realmente son reproducciones no reales muy alejadas pero es una manera de acercarte a todo el imaginario y la cultura por internet pues ahora me dirás si no se consume entretenimiento y cultura y entonces yo creo que estoy muy de acuerdo con Vivi con que hace falta eso ya o sea ya generemos de alguna forma ese tipo de recursos para cualquier persona no solo pero igual que las personas videntes también o las personas sin limitaciones visuales tienen esos recursos en la web como los recursos de macrofotografía como los recursos los proyectos como Google Art que te permiten disponer de esas bibliotecas online a mí la sugerencia de Vivi me parece realmente una idea a tener en cuenta y un proyecto a desarrollar no sé Natalia ¿tú qué opinas de todo esto que estamos hablando? A mí sí eso como estabais comentando pero a mí lo que ha comentado lo que has comentado Vivi sobre sobre ese recurso es lo que dice Alberto es decir cualquier persona puede acceder a un cuadro veas no veas vamos no veas no cualquier persona puede abrir un libro o puede acceder al catálogo del propio museo pero nosotros no podemos hacer eso entonces sí que yo creo que falta esa parte para nosotros independientemente ya de lo que luego ese cuadro diga o en ese cuadro se describa por eso yo también al principio comentaba el poder llevar un aparatito que nos vaya contando qué hay en ese cuadro porque también es una forma de ir con tus amigos sin que ellos tengan que explicarte nada es no tanto el ir tú solo porque es cierto que el manejarte por un museo hombre ahora hay muy poca gente es cierto pero en un fin de semana normal y corriente eso está lleno de gente es complicado pero tú puedes ir con tu pareja con una amiga con quien sea y tú te paras delante de tu cuadro número dos y Alberto Gamonega está ahí detrás de tu hijita contándote entonces yo creo que hay que barajar todas las las opciones que podemos tener tanto el ir por nuestra cuenta como el ir con un guía como el acceder a esa web y ya ir preparado a ver esos cuadros de esa exposición que nos vamos a encontrar yo creo que eso independientemente claro yo he empezado por el medio de todo pero si yo no puedo acceder a seleccionar una entrada porque a lo mejor dice para personas con discapacidad hoy es gratis de dos de la tarde a seis y dices vale ¿dónde está esa opción? y te vuelves loca y te abulas y vuelves y el cuadro de edición y al final dices alguien me puede ayudar alguien que me pueda decir que sale ahí en la pantalla entonces si no tienes esa parte es que la autonomía sí que no está por ningún lado y ocurre no te digo solamente en los museos puede ocurrir en miles de sitios y no solo por un tema de arte sino por cualquiera Entiendo yo perdón sí, no, Navibi perdón disculpa no, yo un poco bueno solo la idea que comenté antes de tener una base de datos de arte en la ONCE igual que tienes de libros o de películas es también desde el punto de vista de que a ver yo creo que a veces tenemos un enfoque centralista de lo que es el arte y los museos no todo el mundo vivimos en Madrid entonces yo creo que son soluciones diferentes hay soluciones como bien indica Natalia para las personas que vivimos cerca de los museos y tenemos esa gran suerte de poderlos ir a visitar pero hay millones de españoles que no viven cerca de un museo entonces yo me planteo y eso me lo planteo muchas veces digo como un niño ciego que vive en un pueblito de no sé dónde de España o en una capital de provincia o como soy yo de Tenerife que afortunadamente bueno yo he perdido la vista de adulta pero como un niño puede familiarizarse con el arte o puede cogerle gusto al arte o puede aprender si no vive cerca de un museo y por eso es mi idea también de esos recursos digitales con audiodescripción porque se le está limitando mucho en educación a un niño cuando no ve no tiene recursos para acceder a eso En realidad Vivi estás hablando de una idea que se implantó en España en los años 30 con algo que se llamaron las misiones pedagógicas y que iban por los pueblos de España con reproducciones de cuadros del Museo del Prado para que los pueblos pudieran acceder a un patrimonio que se suponía que era de todos los españoles y ahí no estaba pensado para personas ciegas estaba pensado para hacer accesible la cultura pero en el fondo lo que estás planteando es la misma idea que estaba en la base de esas misiones pedagógicas y que a través de las nuevas tecnologías y a través de un recurso tan sencillo como puede ser el podcast o la audiodescripción hace accesible a personas ciegas no ciegas de manera deslocalizada el corpus del museo y ya no solo del museo sino que yo creo que debería ser como tú muy bien has dicho una especie de biblioteca de los imprescindibles de la historia del arte para que los pudieras oír audiodescritos a mí esto que planteáis me lleva a una experiencia y también lo que plantea Adelaida que tuvimos en el museo que es ese recurso que hemos llamado o que llamamos un recurso de visita que hemos llamado con otra mirada que es una experiencia para personas ciegas y personas sin limitaciones visuales es una experiencia en la que lo que hacemos es un radioteatro delante del cuadro lo enfocamos como esas antiguas seriales de radio donde narramos los personajes narramos una situación construimos una pequeña historia no desde la audiodescripción sino desde la dramatización y la descripción literaria de la obra ¿no? ¿por qué nos basábamos en esto también? para que las personas ciegas perdón las personas que ven que van con antifaz durante toda esa experiencia tengan que construir una imagen mental y luego puedan al finalizar quitarse el antifaz y comprobar la coherencia de su construcción mental frente a el impacto visual ¿no? y sobre todo para hacer que esa audiodescripción sea dinámica y sea algo algo no tan frío como suelen ser esas audiodescripciones en principio en torno a las obras que siempre luego las enriquecemos por lo menos o parte de los educadores que yo conozco que hacemos audiodescripción las acabamos enriqueciendo con analogías con referencias porque al final es verdad que la audiodescripción fría se convierte o literal se convierte en algo un tanto indigerible ¿no? un tanto tedioso creo que eso es algo que hemos hablado mucho y en lo que hemos estado de acuerdo y que una audiodescripción lo que tiene que tener es un poder de evocación para el oyente y generar una experiencia de satisfacción aunque las guías normalmente lo que te dicen los manuales lo que te dicen es que tiene que ser lo más aséntico posible neutro pero yo tampoco yo no estoy de acuerdo con esas con esas descripciones asépticas pero tengo una anécdota muy curiosa sobre lo que estás diciendo cuando realicé la tesis pues la desarrollé prácticamente en casi toda la parte de la investigación práctica en México bueno en Ciudad de México podría haberla hecha en otra pero lo curioso fue que yo trabajé con un cuadro del Museo Thyssen con el con el que bueno con el que comenzamos una experiencia educativa Alberto y yo finalmente fui modificando y perfeccionando eso y lo continué en México y pues comencé haciéndole descripciones verbales o sea era todo un proceso de investigación de investigación cualitativa para llegar a unas conclusiones pero en todo ese proceso fui como develando y desvelando el cuadro poco a poco y la idea era que al final les mostrase el cuadro visualmente para que las personas que sí tenían resto visual pudieran pues finalmente conocer ese el cuadro entre comillas real porque les iba a mostrar una reproducción una fotocopia una fotocopia en color etcétera que no es el cuadro real evidentemente pero lo curioso de la anécdota es que ellos me dijeron que no necesitaban ver el cuadro original porque ellos ya tenían su imagen mental creada y a mí eso se me o sea como que me impactó o sea todo todo lo que hicimos porque os cuento que fue multisensorial porque no solo fueron las descripciones verbales fueron esas descripciones verbales fueron materiales táctiles fue una teatralización como dice Alberto porque ellos adoptaron la postura de los personajes del cuadro y porque además yo me dramaticé y me asumí el rol de uno de los personajes del cuadro y dije como si fuese una escultura viviente ellos me tocaron y todo eso también utilicé olores pues utilizamos también bueno pues para meter el gusto un poco la excusa y desayunamos porque bueno pues hablábamos de en qué o sea qué hora del día sería la del cuadro y le metimos un poco de todas fue una experiencia claro muy larga pero todo eso permitió que ellos tuvieran una idea mental una imagen mental tan rica y personal del cuadro que me dijeron que no querían verla entonces para mí fue como guau no qué bueno qué bueno no necesitan ni comparar para qué van a comparar ya tienen su propia creación es como cuando escuchas música pues nadie te tiene que decir oye mira pues lo que debiste haber sentido cuando escuchaste música es esto esto y esto no bueno pues yo escuché música yo la interpreté como quise leí leí esta poesía si el autor quiso decir tal con todo lo visual damos un rigor y lo veneramos como si fuese algo sagrado que todo el mundo cuando la mayoría de la gente cuando empecé esta investigación me decía transformar una obra visual adaptarla a recursos accesibles al tacto pues es transformar la obra completa y totalmente entonces todo el mundo argumentaba pero es que el autor claro no es lo mismo que el original el autor no quiso decir eso el autor no lo hizo así pero nadie pone pega cuando una obra literaria se adapta al cine son formatos diferentes nadie pone el grito en el cielo pero es como que tocamos lo visual para pasarla a otro formato y así yo creo que tiene que ver con algo que le concedemos a lo visual porque vivimos una cultura eminentemente visual y lo visual es algo que coloniza todos los sentidos y nos impide pensar en otras desde otras realidades o sea lo visual es algo que nos nos impide muchas veces tener otro tipo de pensamientos o de inteligencias yo creo que uno de los principios más chocantes es cuando tomas conciencia y asumes que la visión es subjetiva y que no es un hecho objetivo igual para todas las personas y creo que eso es una de las grandes fuentes de conflictos del ser humano el asumir que hay una objetividad visual y que las mismas cosas lo que llamamos con las mismas palabras lo interpretamos de maneras muy diferentes a veces y el lenguaje tiene esa creación de conciencia que es muy compleja yo creo que en ese sentido es interesante pero también hay posiciones muy muy contrarias a las que tú nos expones y todos las hemos vivido también esa idea de que la visita no debe ser extensa en el tiempo y centrada en una obra una sola obra sino que lo que quieren es el grupo o las personas tienen la misma experiencia que tendrían en una visita habitual en el museo de ver un cierto número de obras o de pasar por un cierto número de obras y no estar centrado en un proceso de experiencia porque eso lo hemos vivido de manera contradictoria no es lo que pasaba en el proyecto Arches en el que estaba Vivi ni en otras experiencias que hemos tenido pero sí en esas visitas que hacemos habitualmente que también es en las que hay una demanda o en las que estamos acostumbrados entonces ahí también dependemos un poco de variar esa demanda y que esa demanda tenga una aceptación desde el público para poder variar los formatos no sé cómo lo veis vosotras hombre yo creo que es como bueno yo quería comentar antes una cosa que ha comentado también Adelaida el tema de la objetividad antes de seguir con lo que has comentado ahora la objetividad de las audiodescripciones yo creo que por ejemplo en el tema del teatro se ha avanzado ya en algunos aspectos el tema del circo y de la danza pues se hacen unas audiodescripciones mucho más no tan objetivas mucho más de meterte un poco en el escenario de disfrutar más de la experiencia de lo que decías tú de la obra no interesa tanto el decir esto es así sino como igual que el otro día nos estabas explicando cada uno le evoca sobre todo con el tema del arte abstracto pues a veces es difícil de explicar entonces pues hay que dar diferentes estrategias y la cuestión es que se disfrute no tanto el que describas claramente y todo totalmente objetiva de cómo es ese cuadro sino que bueno pues yo creo que la norma está un poco para superarla yo creo que llega un momento que sobre todo con el tema del arte no es como en arquitectura que tienes que cumplir unas normas muy estrictas yo creo que ahí pues bueno es una manera de empezar para apoyar en la manera de cómo hay que hacer la audiodescripción pero creo que los tiros van por ya evolucionar un poco más yo creo que de tú a tú con un mediador o con un guía es más fácil porque siempre tienes la posibilidad de interpelar si no te convence lo que estás haciendo sí que creo que seguramente en las audiodescripciones en recursos hay que tratar de ser un poco más objetivo porque nunca sabes qué tipo de público las va a oír ni lo que quiere oír hombre yo creo que la descripción de los distintos elementos pues tienes que hacerla tanto de una manera como de otra lo que pasa que bueno pues hay diferentes maneras de hacerlo también pues más bueno no siempre la objetividad es el bueno la objetividad puede ser muy dura como el tofu sin cocinar para un vegano sí sí es muy puede ser muy pesado y acabar no gustándote el arte claro Alberto pero cómo puedes mantenerte digamos con calificativos o con una descripción neutra a lo mejor ante una obra expresionista que está haciendo un uso rudo y agresivo del color tú tienes que con las palabras también con el tono con el acento y tú mejor que nadie sabes también comentaba cómo transmites esa emoción que la tienes que transmitir no puedes decir hay un cuadro que a la derecha hay un centímetro de un área que tiene o sea tienes que de alguna forma también con la palabra no o sea sin dejarte que es muy difícil sin dejarte llevar por tu propia interpretación pero para eso hay que generar esas pautas o esas estrategias para no dejarte llevar por tu propia interpretación pero estás ante una obra que no no hay una neutralidad el expresionismo me lo llevo a un ejemplo radical quizás el expresionismo alemán no puede o sea si describes una obra del expresionismo alemán bajo la neutralidad pues es como si a lo mejor pues quieres hacer una interpretación light de la valquiria y quitarles no sé yo creo que que tienes que suplir de alguna forma y si lo haces en audiodescripción donde no puedas utilizar otros recursos pues solamente la voz pues tiene que suplir de alguna forma la falta de visión o la debilidad visual pues tienes que ayudar a que comprendan un poco ¿no? cuál era esa cómo vibra esa obra cómo es mi opinión o sea la objetividad es que además no existe yo creo que es que es muy complicado desde el punto de vista de la persona que tiene que escribir ese cuadro ese cuadro porque hay que ponerse en los ojos de una persona que está mirando ese cuadro entonces tú vas a ver un cuadro me refiero no nosotros sino una cualquiera cualquier persona que se vaya a un museo y los ojos en primer lugar se le van en un lado entonces quizá eso sería lo que hay que perseguir ¿no? y eso es muy muy complicado yo siempre pongo el ejemplo de yo supongo Alberto que tú habrás visto películas que están audiodescritas Alberto ¿tú las has visto? sí vale pues no a todos nos gustan cómo se audiodescriben porque yo me acuerdo hay productoras que escriben muy bien y productoras que te cuentan cosas que o sea yo recuerdo que un día me invitaron al estreno de Ágora y yo salí con el cuerpo fatal o sea porque ya no tengo la necesidad de que me expliquen si el cuchillo entra le gira tres veces le salpica la sangre al ojo no lo deja ver y al quitarse la sangre le da una me explico que es muy 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 difícil muy difícil intentar hablar a todo el mundo a todos los públicos claro pero muy difícil muy difícil a unos a lo mejor les interesan más los independientemente de que se esté hablando de un movimiento de un siglo concreto tal a cada uno nos va a gustar una cosa y luego siempre han dicho que más de siete conceptos el ser humano ya se empieza a liar o sea si hay mucha descripción de colores y como se difumigan o sea iban de un lado para otro y baja la nube y sube el dorado y tú dices es que ya no sé dónde estoy o sea es que hay gente que es lo que hemos comentado todo el rato que tiene una capacidad inmensa yo por ejemplo a mí me cuesta quizá todo más porque lo paso a vista o sea yo el cuadro que veo escultura que vea me da igual el tipo de arte yo me lo paso a vista por lo cual es un esfuerzo quizá mayor porque tengo que y luego si en mi mente lo que me están explicando yo nunca lo he visto porque las cosas van cambiando y yo nunca lo he visto porque en mi época eso no era no se hacía pues entonces ya ahí necesito otra capacidad y esa ya es de invención total es muy muy complicado muy complicado yo creo que esto es algo que por mucho que tú intentes decir esto debería ir por aquí esto debería ir por allá es que somos tan complicados cada uno a la hora de describir un manto sí pero por ejemplo ya existe la tecnología la han desarrollado varias empresas pero Facebook es una de ellas que ha desarrollado la descripción de imágenes o sea ya existe la tecnología pero no sé hasta qué punto lo han creo que siguen probándola o no está todavía implantada no, sí que funciona ya ajá entonces que haya una imagen y Facebook te describe lo que hay entonces pues claro si nosotros queremos acercarnos al arte igual que Facebook describe paisaje dos árboles montaña puede ser en los Pirineos vale gracias puede haber un perro tonos azules hay un perrito puede que ladre puede que no pues eso puede ser una descripción objetiva ahora ¿es eso el arte? no y es eso que determinadas zonas usamos porque a lo mejor un chaval que está aprendiendo que está estudiando pues con unos conceptos básicos puede ir avanzando pero a una persona a lo mejor que el arte ya lo lleva superado porque va estudiándose cada siglo cada movimiento cada autor etcétera etcétera pues se le queda corto otros se les queda de largo por eso hablaba de la multicapa ¿no? de pues nivel como entre comillas por llamarlo de alguna forma principiante o nivel pues como se acercaría quizás un niño ¿no? la mirada con la que podría tener un niño algo no sé quizás otro nivel intermedio es complejo o sea estamos hablando de una de una tarea muy compleja o sea pero tanto si lo intentas adaptar para que las personas con discapacidad visual o intelectual o simplemente si intentas acceder a todos los públicos que no tienen ninguna discapacidad es una tarea ardua porque pues el arte ¿no? los objetivos van a empezar ¿no? e incluso quizás dentro de las ciencias por ejemplo los museos de ciencias cuando acudimos a alguna exposición que tienen estos recursos en ciencias claro hay menos debate entre comillas porque bueno hay una mayor objetividad ante por ejemplo un proceso biológico ¿no? si está si está generando una serie de recursos para explicar pues cómo se fertilizan las plantas y cómo crecen no sé cuánto y hacer una disección usando a lo mejor los mismos recursos materiales ¿no? para el arte pues hay un nivel de complejidad mayor que es la psique humana o sea la persona que creó ese cuadro o esa obra pintura obra artística del estilo que sea bioarte o lo que sea pues no es lo mismo que un acto biológico lo que hay que asumir es que esas texturas visuales no son transmisibles a la persona y que el formato desde el que vamos a trabajar es el formato verbal es la palabra y el sonido el que tiene que ser el soporte o lo táctil o lo áptico Bibi no sé si querías comentar alguna cosa antes yo quería que le iba a comentar antes de que de que participara Natalia pero justo ella avanzó la idea que es a ver un poco lo que tú comentaste Alberto de la duración de las visitas o el formato a ver yo creo que no es comparable la duración de una visita a un museo de una persona que ve a una persona que no ve ¿por qué? porque cuando tú ves el grado de implicación mental que tú tienes a la hora de ver una obra no tiene nada que ver con una persona que no ve una visita a una persona que ve no digo que sea pasiva pero tú puedes estar relajado dándote un paseo por el museo observando la obra te paras en la que te gusta pero esfuerzo mental tienes que hacer bastante poco yo creo que el 90% es disfrute ¿no? sin embargo para una persona que no ve bien como decía bien Natalia es un esfuerzo a veces hasta ímprobo porque cada dato que a ti te dan del cuadro te lo tienes que imaginar o sea aquí te dicen hay una flor azul y tú tienes bien visualmente conceptualmente hacerte ir a esa flor te dicen que hay un caballo y te tienes entonces todo ese ir avanzando la descripción del cuadro y ir haciendo esas imágenes es un esfuerzo mental terrible y a mí me ha pasado o sea yo en las visitas cuando ya llevamos prácticamente la hora y me han descrito tres obras yo ya estoy cansada mentalmente porque no es escuchar es interpretar y construir con la descripción que me están haciendo entonces creo que no es comparable una visita con otra a mí es algo que me pasa cuando hacemos las visitas a las exposiciones temporales donde podemos llegar a ver o audiodescribir a veces diez once obras en un proceso de dos horas dos horas y pico en la que yo mismo acabo agotado de la audiodescripción y pienso en vosotros y digo madre mía creo que por eso yo disfruto más el trabajo en la permanente cuando no tenemos la presión de recorrer toda una exposición temporal o recorrer toda una serie de contenidos o toda una serie de discursos que equiparen la experiencia en la temporal con la experiencia de las personas que no son ciegas y cuando nos podemos centrar en determinados contenidos o en determinadas obras en ese sentido creo que también algo interesante está siendo las videoactividades que ahora estamos implementando donde también el enfoque lo hemos cambiado y la posibilidad de generar contenidos multimedia simultáneos nos permiten tener otras informaciones sonoras o otras informaciones que se relacionen con las imágenes en torno a lo que decís algo que sí quería comentar es que para mí una de las claves del tema de la audiodescripción me lo dio una compañera vuestra de once cuando me explicó dijo mira yo antes de quedarme ciega leía después de quedarme ciega sigo leyendo y sigo disfrutando de la lectura y de la literatura igual que antes ¿por qué? porque antes cuando leía me imaginaba y creaba las imágenes de lo que leía y ahora sigo creando las imágenes de lo que leo y con la pintura lo que aspiro es a que pase algo parecido es a poder construir como construyo en la literatura y para mí es una de las de las ideas con las que he ido generando también los procesos de audiodescripción que tienen que ayudar a construir el mapa mental pero tienen que generar una evocación que se plantee en lo artístico cuando tú hablabas del expresionismo alemán a mí me hace recordar una exposición que se llamaba Lágrimas de Eros donde había una video instalación de Pipilote Rist que iba con una especie de palo flexible como una mena de rompiendo los cristales de los coches yo estaba ahí contigo nos parecía una obra eso también me parece que también estuve yo ahí que era cuando planteábamos que era arte y que no era creo que fue Natalia incluso la que hizo el comentario creo aquella que va vestida con tacones de su vestido rojo eso es iba rompiendo iba con una rama de un arro rompiendo todos los coches rompiendo mira todavía tienes la imagen mental en la cabeza claro porque así es el énfasis y no te pueden imaginar una escena que no era un plano bueno era como un plano fijo porque volvía a empezar y era así si me acuerdo nosotros hablábamos todo el rato de la alegría y el énfasis en la libertad que hacía la obra como una liberación y de repente vosotros estabais todos congelados y de lo que hablasteis fue de que era la obra más agresiva que percibíais porque vosotros no veíais esa imagen de la mujer saltando sino que oíais el romperse continuamente los cristales y como algo que se suponía que era una imagen muy alegre desde el formato auditivo se convertía en una cosa muy agresiva bueno la obra también es irónica un poco sarcástica si porque la señora yo recuerdo recuerdo tú fíjate como nos explicarías de bien que yo recuerdo que la señora tenía como una sonrisa de eso así de pues ahora plas otro cristal y zascas es que a molantía iba como feliz entonces a mí se me quedó con esto quiero decir que es muy importante la forma de explicar todo eso y te puede llevar a una parte o a otra depende de cómo te lo expliquen yo creo que en lo que estáis hablando lo que creo que habría que intentar construir con la audiodescripción y con todos los materiales es hacerle a crear la imagen mental global a la persona cierra porque nosotros lo que hacemos es ver detalles incluso a lo mejor una persona que ve se fija en detalles del cuadro pero luego tiene la imagen global tienen una imagen global del cuadro entonces nosotros a través de la audiodescripción o a través de los recursos táctiles sean los que sean tenemos que ayudar a comprender a tener una imagen global del cuadro independientemente de que luego nos llame más la atención algunos detalles pero por lo menos el tener el situar cada uno de los elementos del cuadro para poderlos relacionar entre sí y luego ya vamos describiendo cada uno de los elementos y nos vamos recordando como decíais de elementos que nos han llamado más la atención con una música o con una lectura pues nos evoca otras cosas pero sobre todo yo creo que la función de la audiodescripción lo que primero tendríamos que llegar es a eso a tener la imagen global y luego ya ir más allá pero quizás eso sería un poco la función de la parte más objetiva claro yo creo que el principal problema son esas obras en las que hay mucho que describir es decir por ejemplo en esta era claro era una señora que iba vestida traje rojo zapatos de tacón del mismo color iba paseando por la calle y para brisas que veía zascas para brisas que le daba un ramazo y rompía entonces simplemente es una cosa que escribir que la señora va pasando por una acera y va pero claro nos vamos yo que sé a cualquier realismo y ahí hay mucho que sí que es cierto que hay que empezar a describir un cuadro general quizá el momento tal 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 y de ahí ya empezar a a ir describiendo poquito a poco pero aún así si tienes mucho que escribir el tiempo se te pasa estoy pensando por ejemplo en alguna en algún cuadro que haya muchas muchos por ejemplo una el joven caballero en un paisaje yo creo que es una de las obras que además tenemos un relieve táctil que lo reproduce de una manera minuciosa pero que descubrimos que o lo acompañas muy bien de la audiodescripción o es un relieve fallido porque por la cantidad de detalles la otra no tiene sentido la otra no tiene sentido los recursos táctiles te pueden ayudar por ejemplo a comprender las posturas de las figuras de las personas por ejemplo a lo mejor es algo más complicado de describir y simplemente con el tacto es fácil de localizar tiene la mano derecha hacia acá hacia allá creo que que es el sentido de utilizar diferentes recursos no solo en las descripciones experiencia chisca que no sé si era contigo con Vivi o con las dos que vosotras estabais un poco hartas de esos esquemas de como se llaman de papel de fusel no yo no estoy harta yo creo que tiene su sentido si pero que yo recuerdo que cuando estábamos con la reproducción del Renoir lo que decíais era que lo que queríais era algo que reprodujera la pincelada y que os diera la información de el cuadro y de como era el cuadro que estaba bien esos materiales para hacerte la idea de una composición pero que luego hay toda una serie de cuestiones que no se no se reproducen perdón Alberto yo creo que esa aportación la hizo Cristina ¿te acuerdas de Cristina? que participó también en el proyecto puede ser Cristina ella estudió bellas artes y ella hacía mucho hincapié en el tema de las pinceladas que incluso propuso hacer como un catálogo de pinceladas para poder distinguir entre los distintos pintores cuando la hablaban el catálogo de pinceladas es algo que que teníamos ya hace más de 10 años porque yo creo que es una idea que cuando hicimos con Adelaida las pruebas ya teníamos en mente la idea de ese pequeño estuche donde pudieras sacar las pinceladas de los artistas y de hecho lo intentamos durante un tiempo pero es bastante más complejo de lo que parece porque para poderlo hacer bien tendría que ser o un pintor que nos imitara perfectamente la superficie de la pincelada y eso puede tardar en secarse más de un año si utilizas los materiales o poder hacer un molde de la superficie de los cuadros cosa que es imposible entonces o hacer pinceles con los con las las determinadas hilitos con los que puede con los que se pintaba si tú puedes enseñar los flamencos no eran los que pintaban con un con un con un pelito con un como se llamaría un pelito no con un pincel con el tiento para apoyar la mano pero que lleva un pelito solamente el pelito no es una brocha ni un pincel con muchos tú puedes enseñar los pinceles con los que está hecho pero reproducirlas claro que a lo mejor tú o una persona que lo único que ha visto es yo que sé a ver es que estamos otra vez como al principio ¿no? ¿quiénes son las personas que han visto y quiénes son las personas que no han visto nunca y que tienen esa carencia yo que sé de ver un águila volando es una maravilla para cualquier persona que la pueda ver pero para una persona que no la haya visto nunca es que a lo mejor es que le pasa desapercibido lo que tú le estás diciendo pero si tú a lo mejor le muestras esa brocha bueno ese con un solo pincelito esto es lo que utilizaban los flamencos pruébalo a ver cuánto crees tú no sé eso quizá es que eso creo que es más factible que reproducir todas las pinceladas de todos los pintores es más dar una idea de pues con este tipo de pintura puedes obtener este tipo de texturas ¿no? en alguna actividad en la ONCE con niños hacía eso este es el óleo que es más pringoso aquí están las témperas mira pues y me llevaba y hacíamos un taller pero de creación ¿no? e intentaba buscar estos materiales que dejaran texturas y se secasen rápido claro la única así más cercana era la pistola de silicona pero pues los niños se quemaban y hasta que ahora por ejemplo han creado ahora ya hay un pincel que dibuja como con una tinta que la vas dejando y se va secando al aire rapidísimamente y eso sería estupendo yo cuando lo vi dije eso sería estupendo para los niños de la ONCE esto era lo que yo estaba buscando que yo como no estudié ingeniería no lo inventé pero yo decía algo así como con la pistola de silicona pero que se secara más y yo creo que es una impresión más general y además es un nivel que a lo mejor no a todas las personas le interesa conocer la pincelada por eso de nuevo hablamos sobre esta lo ideal o sea lo ideal pero es muy complicado claro y es más fácil en las permanentes como dice Alberto lo ideal es intentar generar recursos tanto multisensoriales como multimodales y multinivel digamos de profundidad o sea multitodo lo ideal sería que tú tuvieras varias opciones y dijese o incluso como si fuese el zoom de la cámara que tú dijese ay mira pues en esta audiodescripción me ha interesado cuando estaba Alberto hablando de y por qué la chica lleva zapatos rojos y a lo mejor darle como al Zuma zapato rojo pues los zapatos rojos significa no sé cuánto y por qué la chica lleva por ejemplo en el video de Pipilatirris y por qué como poder profundizar en detalles a partir de esa descripción o imagen mental global que decía Chisca yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy serio también de estudio de la obra sobre todo porque puede gustarte o no gustarte el trabajo de la pincelada pero hay artistas en los que la pincelada es un básico o sea entonces si estás hablando de un Van Gogh o de un expresionista alemán tienes que hablar de la pincelada tienes que hablar de la textura tienes que hablar del empaste porque es algo básico en la percepción de la obra igual que nos contaba Natalia que salió en Mala de Ágora por la audiodescripción de la película pero es que el contenido de la muerte violenta de Hipatia es un básico en la película que puede que visualmente no lo pongan no lo evidencien tanto pero es como si estás viendo Juego de Tronos y en La Boda Roja yo conozco gente que dejó de ver la serie porque le parecía que era gratuita la violencia que se exhibía en la serie pero hay veces que la violencia por ejemplo es un componente de la obra y te guste o no te guste hay que enfatizarla la pincelada hay que enfatizarla mientras que quizá la descripción la descripción o la narración del suceso no tiene mucho sentido en una pintura impresionista pero tiene todo el sentido en una obra de Hopper ¿por qué? porque creo que lo que hay que entender es el género el estilo y el lugar desde el que está creada esa obra igual hablar de música tiene sentido en Kandinsky pero hay pintores en los que hablar de música no tendría sentido pero sí hablar de ciencia de matemática o sea creo que en ese sentido hay que entender que los artistas y las obras son igual que cuando hablábamos de las personas ciegas no existe un modelo para la obra de arte igual que no existe un modelo para la audiodescripción o para lo que le va a gustar a la persona y creo que sí que ahí sí que tenemos que hacer un lugar desde el punto que nos ponemos a describir o a trabajar creo que ahí estaréis de acuerdo conmigo a lo mejor también sería cuestión de bajar el número de bueno por centrar los cuadros de cuadros a describir yo creo que igual igual que una persona que ve están los típicos que van al museo y tienen que ver pues todo el museo sin dentarse ninguno entonces bueno la idea que estáis comentando mejor cuanto menos más calidad yo creo que también ahí está la idea de no ver muchos por ver muchos que luego no te quedas con ninguno en cambio nosotros profundizando con todo el tema multisensorial y con todos los detalles de audiodescripción y tal y otros recursos pues al final ese cuadro como decía Natalia no se te olvida o dar varias opciones pues esta visita va a ser centrada en dos tres obras porque nos vamos a concentrar en no sé a lo mejor en algo y hay otras visitas como más expeditas o más rápidas bueno pues con menos descripción pero que abarcan más entonces pues yo creo que la variedad está para mí hay algo algo que hablabais antes y que me acabáis de traer otra vez a la mente que me resulta maravilloso y es ver como ante determinadas obras da igual que veas o que no veas porque la experiencia va a ser la misma sobre todo hablamos de la obra abstracta y hablamos de la experiencia subjetiva del espectador suele pasar mucho con obras como Rodko que lo primero que te dicen las personas cuando no veo nada o no veo y ese ver tiene que ver con saber no sé lo que hay que ver mi cabeza no es capaz de entender lo que hay que ver y ante lo que no entiendo no sé cómo verlo y es como que mi cabeza no puede ver entonces sí que creo que hay una parte de la visión cultural o de la visión de las imágenes que tiene mucho que ver con el conocimiento y que tiene que ver mucho con esa evocación de cómo veíamos independientemente de que va a haber una subjetividad de lo que nos guste o no y cómo vosotras sois cuatro mujeres con un amplio bagaje cultural con una amplia trayectoria en el consumo de producción cultural y creo que sois un tipo de público con el que se puede trabajar de una manera que seguramente con otro público que vea o que no vea no se puede trabajar y entonces hablamos de una discapacidad visual pero tendríamos que hablar también de niveles de formación de bagaje cultural hace poco tuve una experiencia con dos bailarinas invidentes que venían del bañado de Asunción en Paraguay de un contexto económico pobre pero unas grandes artistas que estuvieron en el museo tiflológico de la once y tuvieron una mala experiencia ¿por qué? porque muchos de los monumentos que se reproducen en el museo tiflológico de la once pertenecen a un contexto cultural occidental europeo del que ellas no tenían mucha noción y no sabían ni siquiera de qué edificios estaban teniendo la reproducción a mano y para ellas no eran significantes ni eran emocionantes o sea que la torre Eiffel o el coliseo pues no le resultaban algo no sé qué edificios hay pero por poner un ejemplo y ahí es donde yo reflexioné también sobre que el ver tiene mucho que ver también con tu contexto cultural y emocional y el disfrute claro pero ay perdón perdón luego hay que luego que estoy totalmente de acuerdo contigo Alberto pero luego hay otro condicionante no sé si si Chisca y Natalia coincidimos Adelaida porque creo que Adelaida ve por eso no la nombro que resulta curioso porque yo lo he ido normalizando y después hablando con otras personas me doy cuenta de que no es tan habitual a mí me ha pasado bueno concretamente ahora donde estoy Alberto que dice Vivi está en un espacio bueno es que nos hemos mudado de piso nos hemos comprado un piso nuevo y hemos hecho una pequeña obra en la cocina bueno toda la historia y entonces hablando con el chico que bueno como mi marido trabaja pues yo me tuve que encargar un poco de estar en contacto con el chico que hacía toda la historia y entonces a mí él me iba explicando o me decía bueno y cómo tienes la cocina pues mira aquí pone esta taparé la tumba y él se quedaba sorprendido porque decía es que tú te enteras muchísimo más cuando te explico las cosas que mucha gente que ve que lo tiene delante de las narices y no entiende el concepto de lo que le estoy explicando y yo te digo a ti pues esta pared la tiramos y llega hasta aquí y esto lo ponemos a 20 centímetros y esto lo robamos y te haces perfecta idea de lo que te estoy hablando yo no sé si a todas las personas que han perdido la visión le vamos desarrollando esa capacidad de construcción mental porque al final es pura supervivencia entonces más allá de un posible prejuicio que pueda haber de que una persona con discapacidad visual tiene dificultades para entender lo que le explica quizás todo lo contrario a lo mejor tenemos una habilidad desarrollada por nuestra propia discapacidad que a lo mejor una persona que ve lo que dices tú Alberto le pones un antefaz y le intentas explicar un cuadro y no se hace la idea como nos podemos hacer otra una persona que no ve no sé si ellas tienen la misma experiencia con respecto a eso yo estoy con Alberto yo creo que tiene más que ver con el tema cultural más que porque bueno hay gente que es el interés que tengas también a mí me pasa igual pero porque porque tienes interés y porque lo relacionas con otras cosas y eso porque cada uno tiene sus gustos por eso a mí me o sea yo en esto que se está hablando a mí me parece que las personas que van a ir a una exposición entendiendo por personas ya adultas no estamos hablando de educación ni nada sino porque tú vas por placer o sea a ti no te gusta el expresionismo o el arte abstracto es una tontería o sea que si vas ya sabes lo que te vas a encontrar que no entiendes nada o sea que es una mancha aquí o una mancha allá pues este señor y un ojo pues es que no veo nada entonces yo creo que cada uno sabe a la exposición que va a ir y si tienes el más mínimo interés y te dices ah pues voy a ver a Hopper en los años de tal a cual en estos tres años pues a lo mejor como tienes ese interés te vas a ir a internet o al medio que tú utilices para informarte y entonces vas informado yo creo que en ese sentido lo tenemos como más fácil ahora si tú haces una visita guiada de estas que dice la once y entonces ahí se apunta a la gente porque no tiene nada que hacer o por la mañana pues ahí es donde podemos meter mucho la pata claro yo creo que en lo que decías de que no identificar que no entender la pintura o tal o sea nos pasa a todos yo creo que esta es un poco la función del educador tanto a nosotros ayudarnos a ver esa obra como a las personas que no ven que ven la función es la misma Chisca yo no hablaba tanto de entender o no entender sino hablaba de que muchas veces cosas que para nosotros son dadas por hecho yo creo que eso Adelaida tendrá la experiencia al haber estado en España y en México trabajando cosas que se dan por hecho en España y que forman parte del acervo cultural del idioma y que las damos por hecho aquí cuando lo trasladas a otro entorno a otro contexto como México a veces no se entiende o son diferentes y también el nivel cultural y económico de formación que hayas podido tener Otra anécdota así respecto a eso es en México claro primero cuando parte de la experiencia era que yo les describía la obra y ellos hacían un dibujo un esquema justo porque estaba construyendo ese esquema que hablabais que se suele hacer con el horno Fuser pero la investigación partía de los dibujos de los propios usuarios de los que estaban en la experiencia y lo primero que te decían es yo no puedo dibujar porque todo el mundo le había dicho que no podían dibujar entonces muchos de ellos a lo mejor una señora con 80 años y era la primera vez que dibujaba en esta experiencia porque pues esa indefensión aprendida de tú no puedes hacerlo y por otra parte cuando les describía la obra era Venus y Cupido cuando les describía a Cupido que al principio no querían ni siquiera usar decirles que era un ángel es que no sabían dibujar un ala porque nunca habían tenido experiencia de un ala algo tan simple tan obvio tan tonto como un ala o un arco porque Cupido tiene el arco con las flechas claro es lo mismo que decía Natalia si hay personas que no han tenido contacto con un águila quizás no saben depende de la edad o de la de nivel cultural de la persona no saben lo que es un águila ni una sirena aunque ya sabemos que las sirenas no existen pero si no ha tenido una pues un acercamiento formal a cómo es qué forma tiene pues no sabían dibujar un ala porque no sabían o sea sabían que cuál era la función del ala bueno pero no sabían no tenían la curiosidad y contaba me acuerdo que en una de las entrevistas de radio una entrevista de radio que escuché de un técnico de la once contaba una anécdota parecida de un señor que dejó de ver cuando pues todavía cómo era el caso es que le preguntaron que cómo volaban los pájaros no cómo volaban los aviones creo que perdió la vista antes de que él pudiera haber conocido los aviones o que inventara los aviones y decían pues cómo van a volar los aviones pues aleteando las alas como un pájaro hizo el gesto y me acuerdo mucho de esa entrevista porque nosotros los que pues hemos tenido siempre visión y los que somos normovidentes como lo llaman allá en México pues damos por obvias cosas tan tontas o tan simples o tan aparentemente entendibles por todos como un ala entonces claro si a lo mejor esa persona pues viene de un entorno cultural y económico pues bajo pues a lo mejor aunque tenga ochenta años o no sé cuántos no ha tenido contacto con ciertos elementos de la obra que quizás habrá que pensar un poquito o para nosotros venimos de un entorno cultural donde los edificios los monumentos tienen un valor y son algo consustancial a nuestra formación nos hemos criado con la Giralda de Sevilla nos hemos criado con la Alhambra de Granada con el Coliseo de Roma o con la Catedral de San Pablo de Londres y de repente eso tiene una significación en nuestra vida en nuestra experiencia pero puede que haya gente capaz de distinguir 33 especies de plantas pero que no entiende el valor que le damos a un edificio en Europa o no sé si me entendéis por donde voy era lo que pasaba con estas muchachas del bañado que no 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 les resultaba cercana toda esa cantidad de información que les estaban transmitiendo claro mientras que sí que creo que una parte de la audiodescripción tiene que ver también con entender quién es la persona que tienes delante y de facilitar la experiencia cuál es su campo de intereses y qué es lo que va a poder disfrutar o va a querer disfrutar en el caso de Natalia por ejemplo en lo que nos hablaba de Ágora queda muy claro que habría disfrutado mucho más la película sin el énfasis en la violencia aunque sea un elemento importante o sea sería maravilloso poder tener una especie de menú a la carta para poder elegir las audiodescripciones y para mí el ejemplo más claro quizá sea el de la música o sea cuando hablabais hay gente que adora la música barroca y a lo mejor no disfruta el ruido y hay gente que adora el heavy o adora el metal incluso adora la música dodecafónica pero de repente hay gente que sabe que no quiere aguantar un concierto de dos horas de música dodecafónica o de música experimental y si vas ya sabes a lo que vas que era lo que decíais antes esas cosas que tenemos tan claras en la música y en el espectáculo a veces en el museo y en la pintura no las tenemos tan claras nos enfrentamos a determinadas cuestiones donde nuestra cabeza o nuestras ideas no saben ver estamos ya en las siete menos cuarto ha sido una conversación larga intensa y bien agradable con vosotros que se me ha hecho muy corta nos ha faltado el café tómanos todo llegará todo llegará dejamos dejamos emplazadas muchas cosas me quedo con esa idea tuya Vivi del banco de audiodescripciones que me parece fantástica me quedo con la idea de que cada persona somos distintos que hay que distintas que hay que ser tener cierta flexibilidad pero la importancia del elemento humano de las audiodescripciones y sobre todo la importancia de generar materiales de accesibilidad universal que nos permitan con esas maneras multimodales multisensoriales también generar espacios de disfrute desde otros lugares que no excluyan sino que incluyan os voy a ceder la palabra para que cerréis vosotras con lo que queráis ha sido un placer compartir este encuentro en torno a una mesa con miradas diversas y nada Natalia no sé si quieres ir cerrando tú hombre yo lo que sí que quiero es daros las gracias primero por haberme llamado a mí y por otro lado sobre todo por el interés que tenéis desde el museo en acercaros a nosotros porque es complicado la gente suele hacer las cosas como creen que a ellos les gustan pero no preguntan cómo le va a gustar o cómo le va a venir mejor a esa persona a la que intentas acercarle el arte en este caso entonces esa necesidad de hacer este tipo de reuniones y demás me parece ya digno de aplauso luego que he aprendido mucho de mis compañeras que la verdad que es muy bueno tener este tipo de reuniones porque dentro de lo que es la discapacidad visual pues cada uno tiene su grupo que también es importante con el que te mueves y cada uno tiene su necesidad y ahí por último yo quiero defender este tipo de digitalización me refiero al Zoom al Meeting a todo esto porque estamos haciendo una serie de de llamarlo reuniones cosas para generalizar y demás que antes no hacíamos mejor o peor no lo sé siempre es mucho mejor todo lo que es presencial pero a falta de lo presencial y respecto también ya haciéndolo hilándolo con lo que decía Vivi es una manera de que todos los puntos geográficamente hablando puedan unirse reunirse para hablar de de una o de varias de varias opciones entonces bueno tanto que criticamos la tecnología yo en este caso he aprendido mucho y de hecho yo creo que estamos sobreviviendo todos muchas gracias Natalia Chisca no sé si quieres cerrar tú también bueno yo creo que yo me quedaría también un poco con la con la visión global el tener un poco pensar en la cadena de la accesibilidad no solo pensar en generar recursos en cómo las visitas sino también hay que tener en cuenta pues el el hecho de cómo podemos acceder a sacar las entradas un poco toda toda la experiencia de ir al museo creo también con que es una el hecho de trabajar por la accesibilidad no es un trabajo que hagan desde el museo sino que son exclusivamente los educadores sino que es un trabajo multidisciplinar que trata de generar diferentes recursos y bueno para que la experiencia sea lo más inclusiva posible y que todos los recursos que se generen pues puedan ser útiles para para todos no solo dirigidos a un colectivo concreto sino que se puedan utilizar pues tanto para niños como para personas con discapacidad intelectual etcétera que si no no es algo no es algo exclusivo para para personas ciegas en el caso del museo la comisión de accesibilidad que ahora está pasando la certificación de la condición de museo accesible abarca desde recursos humanos a servicios generales mantenimiento informática toda una serie de departamentos del museo que hacen un trabajo importante también por intentar contemplar la accesibilidad desde sus áreas de trabajo y de entender el trabajo de accesibilidad en el museo como un conjunto global donde tenemos que implicar las piezas porque tienes razón a veces vemos la parte que nos toca o la parte en la que nosotros estamos pero no vemos la cadena global y eso es importante así que ahí te doy toda la razón Shiska algo transversal algo transversal debe ser a todo el concepto del museo Vivi no sé si quieres ir cerrando tú también si bueno yo igual que Natalia darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo para acercar el arte a las personas con discapacidad visual que yo personalmente estoy disfrutando mucho de los encuentros mensuales que estamos teniendo y bueno que me ha encantado este rato de compartirlo y un poco quizás reiterar la idea que apuntaba antes que accesibilidad no es solo el hacerle fácil en los museos a los ciegos sino también en sentido inverso el acercar el arte a los ciegos como decían de una forma a lo mejor digital yo creo que la accesibilidad es bidireccional o se puede entender en los dos sentidos y que estoy encantada con estos encuentros la verdad que muchísimas gracias bueno yo os lo agradezco a vosotras también los grupos de la ONCE que tenéis variación de participantes pero desde hace ya unos 10 años o más vamos siendo viejos conocidos y en los grupos coincidimos muchas veces así que es un placer porque al final acabas conociendo a la gente y pudiendo compartir con las personas pues como con vosotras que ya sois parte de la casa y como con otros compañeros vuestros con los que coincidimos en las experiencias y los grupos y que venís tanto a las visitas presenciales como participáis en los encuentros o en los programas o también en las visitas virtuales así que creo que eso es un regalo mutuo y un enriquecimiento que es lo que suele pasar con todas estas relaciones cuando funcionan que se vuelven simbióticas ¿no? en las que crecemos todos Adelaida te dejamos el último espacio de cierre voy a ser breve igual daros las gracias a ti Alberto por acordarte de mí a vosotras compañeras un placer haberos conocido y me ha hecho mucha ilusión descubrir que Natalia era la ha sido como un déjà vu como se diga de repente he dicho era ella era Natalia la que hizo la interpretación me encantó ha sido como cerrar volver es verdad de repente te vi ahí tenía la imagen mental y me ha hecho mucha ilusión recordarte allí en la exposición y ese debate que tuvimos Alberto y yo luego como que no lo hemos olvidado y tanto Alberto como yo creo que hemos ido contando esta anécdota curiosa y me ha hecho mucha ilusión y bueno pues igual encantada de participar en este tipo de actos tan importantes de charlas de hacer comunidad y de reiterar que siempre es importante contar con la opinión de las personas de las personas implicadas y en este caso las personas que van a recibir esa esa visita ese recurso y además esta hora que está tan de moda en cuanto al diseño el diseño central en el usuario la experiencia de usuario son conceptos de diseño que se están aplicando a muchos campos y los museos como el Tizen lo están aplicando pero deberían aplicarlos todos siempre contar con con la participación casi como co-diseñadores de las personas receptoras en este caso tengan discapacidad no tengan discapacidad igual que se hacen a veces investigaciones con niños todos deberían siempre de partir del debate de la conversación y de la investigación con con los usuarios con los que van a utilizar ese recurso muchas gracias gracias a vosotros a vosotras perdón nos nos hablas de esa experiencia de las personas como co-investigador has tenido un trabajo importante de años de investigación en diferentes lugares y sé que ese es el el trato que que has tenido siempre con los grupos con los que has trabajado y es una filosofía que compartimos ¿no? experto es el que investiga pero también es el que tiene la experiencia y el que tiene el expertizaje es un una debe ser un conjunto de 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 un diálogo entre entre expertos pues ha sido un placer nos despedimos también de con tu perro Natalia y voy a cortar ha aguantado muy bien cortamos la grabación nos despedimos de las personas que nos han seguido hasta el siguiente encuentro de en torno a una mesa de miradas diversas bueno muchísimas gracias buenas tardes bye